Lluvia en el tejado Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con arroz o roja Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza será Y va a llover, va a caer un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con arroz o roja Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza será Y cuando llegues tú, una tristeza será Y va a llover, va a caer un temporal de amor Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Y va a llover, va a caer un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal De amor